Esta es una de las tantas líneas de acción que trabaja la provincia, en este caso en forma coordinada con el Gobierno Nacional. Esta es una línea de acción de un programa que está en el Ministerio de Obras Públicas de Nación y que en este caso en particular es un programa que genera una compra de insumos para mejoramiento urbano y en el convenio la Nación aporta los insumos y cada localidad asume el costo de la mano de obra y de las tareas previas a este mejoramiento urbano. ¿Qué significa? En muchos casos son iluminación, en otros casos son pavimentación, en otros casos son mejoramiento de plazas y espacios verdes. Con lo cual, todas estas cosas suman un gran objetivo que se plantea el Gobernador de la provincia, Omar Perotti, que es el objetivo de fortalecer el trabajo de los presidentes comunales en los intendentes, en cada una de sus localidades, porque es la respuesta inmediata a la gente. Y creo que desde allí es donde el propio Gobernador nos indica que gestionemos, que avancemos, que colaboremos y respaldemos el trabajo de los municipios y comunas para poder alcanzar, ser incluidos en estos programas y de esa manera dar respuestas a las necesidades de la gente de su localidad.